Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Christian Bolaños y bueno, en el video del día de hoy les quiero compartir uno de los principales motivos por los que debemos pautar en Facebook y en Instagram como empresas. Les quiero mostrar, por ejemplo, en mi página de Facebook, en mi fanpage, en la página de mi empresa, algunas estadísticas para que veamos que si nosotros no pagamos pauta, es decir, si hacemos publicaciones orgánicas, orgánicas quiere decir que no estamos pagando pauta, vamos a tener un alcance muy pequeño. Facebook nos va a mostrar a muy pocas personas y realmente no vamos a obtener buenos resultados desde el punto de vista comercial. En este momento me encuentro en mi fanpage y fíjense que acá en la parte superior dice más y dice herramientas de publicación, más y herramientas de publicación. Acá, cada una de estas es una publicación que nosotros hemos realizado. Como se dan cuenta, en este momento estamos teniendo un alcance de 400, 300, incluso menos de 200 personas. Fíjense que acá tenemos un alcance de 184 y nosotros, bueno, acá arriba hay unas publicaciones que tienen un alcance un poco mayor, pero se debe a que fueron videos, tutoriales que la gente compartió mucho y por eso tuvieron pues un alcance mayor. Pero en general, cuando nosotros por ejemplo tratamos de promover algún curso, algún producto, algún servicio, el alcance que estamos teniendo es muy bajo, es menor al 10%, fíjense en esta columna. Este es el alcance que estamos teniendo en este momento. Si nosotros miramos nuestra fanpage en este mismo momento, nos damos cuenta que tenemos justamente 5257 seguidores. Quiere decir que sin pagar le llegamos únicamente al 10% o a menos del 10% de las personas que nos siguen. Esto es muy bajo, muchas empresas se están enfocando en tratar de conseguir seguidores y realmente ese no debería ser el objetivo primordial cuando por ejemplo hagan campañas o digamos que realmente el número de seguidores en la actualidad ya no tiene un peso tan importante, ya que cuando hagamos publicaciones orgánicas solamente vamos a alcanzar un pequeño porcentaje de esos seguidores. Esa es la importancia de pagar pauta en estas plataformas. Como ustedes saben, esta plataforma lo conoce todo sobre nosotros. Vamos a hacer un especial de... de videos en donde vamos a explicar digamos cada una de las cosas que Facebook conoce sobre nosotros y la intención es que utilicemos esa información a nuestro favor para que hagamos pauta y pues nuestra empresa aparezca tal cual como lo estamos viendo en este momento. Por ejemplo, acá en la columna de la derecha hay una empresa que evita talleres de marketing digital también y está apareciendo. Acá en la columna del medio vemos otros resultados de pauta. La intención es esa, que podamos utilizar todo este conocimiento para hacer pautas, ser muy efectivos y no nos confiemos de las publicaciones orgánicas porque nuestro alcance va a ser mínimo. Entonces espero que el video haya sido de su interés y estaremos atentos a resolver cualquier inquietud que puedan tener.